Un lujoso y orgánico bálsamo hecho a mano en Suecia con una agradable textura cremosa y un exótico aroma a coco y cardamomo. Es ideal para tratar el cabello y el cuero cabelludo, las dos cosas a la vez. Está enfocado al cabello normal tirando normal a fino. Si por ejemplo tu cabello es seco le dará la humedad necesaria, si está estropeado lo reparará, si es fino le aportará hidratación ligera para reducir el frizz pero sin perder ese extra de volumen que a todas nos gusta tener. Si tu cuero cabelludo es graso también ayudará a regularlo. ¿Qué beneficios y qué ingredientes nos ayudan a tener un cabello y un cuero cabelludo sano? Entre ellos vamos a destacar solo algunos. El aceite de aguacate orgánico que nos aporta hidratación y nutrición manteniendo el nivel de hidratación en el cabello y en el cuero cabelludo. También es un gran reparador para las puntas dañadas, un gran remedio antifreeze y además nos aporta protección contra los rayos uva y UVB del sol. Luego la aloe vera vitamina orgánico que con un alto contenido en agua, antioxidantes y minerales combate la caspa regulando el cuero cabelludo graso, previniendo la caída del cabello y manteniendo la hidratación dando suavidad y brillo al cabello diariamente. Y por último la vitamina E que combate la sequedad, repara las puntas dañadas, protege el cabello y ayuda en su crecimiento. Para un cabello suave y sedoso durante días envuelto en un aroma celestial.